no lo que pasa es que este es mudo este es el hermano del dulcero, pequeño aquí tengo a Joselito cuando estaba bicho cuando estamos a la orden aquí nos pueden enfocar cual va a ser pueden pedir su canción pero en aquel lo hicieron Jorana te salió otro color aquel le parece al dulcero aquel lo hicimos en Ávila ¿me parece este o él? allá se está llenando la niña se le rompió el jugo pues si como que fuera juguete antes de que venga el mero hay que robarse el chico primero después que venga el otro